Hola, lo prometido es deuda. ¿Se recuerdan que ahorita le dije que le iba a dar un videíto? Este video es especialmente para las personas que hoy por hoy se han peleado conmigo por culpa de Donald Trump. Y yo les digo, oiga, usted no es mi enemigo. No, no se equivoque. Usted no es enemigo mío. Por favor, usted como yo vive la misma realidad en este país. Mire, usted se enfrenta a los mismos seguros. Usted se enfrenta a los mismos aumentos de los precios. Usted se enfrenta a la misma inseguridad. Usted, como yo y como todos los que vivimos en este gran país, tenemos que cada día restarle un espacio para cederle un pedacito a todos esos delincuentes que violan nuestras fronteras. A todos esos refugiados, entre comillas, que vienen llegando aquí. Que por supuesto, en su gran mayoría, son nuestros propios enemigos. O sea, que usted y yo tenemos la misma realidad. ¿No quiere a Donald Trump? Perfecto. Nadie le dice que lo quiera. Nosotros no tenemos que querer aquí a nadie. Si él no va a venir a mi casa a colarme café. Ni siquiera va a ir a la suya. Ni se va a enterar de que yo existo. Pero quiero decirle algo. Todo el que ataca a Donald Trump por sus bancarrotas, nunca se han preguntado, ¿Quién asumió la responsabilidad de las bancarrotas? Fue él. ¿Quién perdió dinero? Fue él. ¿Quién recuperó dinero? Fue Donald Trump. Como todo el mundo aquí, tiene derecho a hacer sus bancarrotas y empezar una vez más. Que a veces se le va la tuerca cuando habla. Es verdad. Es verdad que a veces él habla firme y la gente no está acostumbrada a que se le hable firme. La gente está acostumbrada a que le hablen bajito y que los engañen. Es así como que, háblame bajito y engáñame que me gusta. A eso están acostumbrados. No están acostumbrados a un Donald Trump, no. Están acostumbrados para la mentira. Están programados para la mentira. Están programados para autoengañarse. Por tanto, usted no es mi enemigo. No podrá jamás ser mi enemigo. Porque además de todo, de todas las cosas que nosotros podemos hablar aquí, contradecirnos y argumentar, existe una realidad. Todos esos que hablan de que si fulano fue un patriota y que si luchó en la guerra de no sé dónde. Padre mío, ubíquese. Usted con el historial de patriota de nadie va a pagar sus cuentas. Usted va a pagar sus cuentas cuando usted tenga en la presidencia una persona que le brinde herramientas, que le brinde oportunidades, que le devuelva su espacio, que le devuelva la dignidad que hemos perdido. Usted no es mi enemigo. Usted es enemigo suyo, de usted mismo. Porque usted sabe que en el fondo de su corazón, Donald Trump tiene la razón. Y él se está enfrentando a nuestros enemigos, que no son enemigos de él, por cierto, porque él tiene su billete. Donald Trump es un gran fenómeno que se está enfrentando, ¿ustedes saben a quién? Al nuevo orden mundial. Por eso es que lo ataca toda la prensa, todos los medios. Pero también por eso el corazoncito de cada americano late. Y late con la verdad, porque estamos cansados de que peloten nuestro presente y nuestro futuro. Dos equipos de pelota. ¿Quiénes son? Los demócratas y los republicanos. Es hora de dar un espacio a algo que no nos sepa a nada de eso. A alguien que sea capaz de perder su tranquilidad, su paz, su armonía por su país. Eso es ser patriota. Eso es amar a su país. Eso se llama, ¿ustedes saben cómo? Compasión por nosotros. Porque es muy bonito pararse y hablar muy lindo del discurso y el populeo ese de que voy a repartir esto y que voy a dar lo otro. No señor, este país necesita hombres que trabajen, mujeres que trabajen, gente que vengan de manera organizada y legal a este país a trabajar, a sacar su familia adelante, al sacar al país en la crisis que nos han hundido tanto demócratas como republicanos. No señor, no señor, no mi amigo, usted no es mi enemigo, usted es enemigo, miren, suyo, suyo y nada más que suyo. Ver para creer. Los dejo. Un besito, como siempre, yo, la hermana, con todo mi amor, mi corazón, le estoy diciendo, vota por Donald Trump. Vota por la verdad. Vota por tu realidad. Gracias. Besito, los amo.